tal este me acabo de levantar cuando yo ando en miami yo voy a hacer show a trabajar y abu negocio cuáles los negocios negocio con cualquier dinero porque para un secreto todo el mundo sabe que los grandes negocios están en miami en miami que tanto los negocios de la música urbana y si vive a mi hotel y se tiró una foto conmigo no sé con qué intención él fue y se tiró una foto conmigo pero fue y se la tiró tú no puedes decirme a mí de que como prueba de que que ya porque yo me tiró una foto con él dije que viví yo no sé que ustedes están haciendo en que él y ustedes me quieren meter sólo te pido a ti alfa que tú verifique bien y le de mente que no no me no me da lógica no me da vibran no sé lo que está pasando porque porque simple y llanamente tú no quieres que grabar conmigo no pero en youtube anda en vídeo tú eres que me pide mayor vamos a grabar que me voy a pasar el día hoy subiendo varios vídeos tú mismo diciéndome mayor vamos a grabar tú eres que me dice a mí vamos a grabar alfa no yo a ti nunca te lo he dicho en un vídeo y te respeto y lo que tú estás haciendo cada vez que tú obtienes un logro bacano tú sabes quién es el primero que te la da soy yo y ahí están los posts en mi instagram yo nunca 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 was una palomería contra ti ni con nadie porque yo lo que soy es un empresario de un artista mi rey así que eso tú un verlo ese montaje que tiene montado con a los fogos que dije que porque no se quiso grabar ustedes pueden buscar otro culpable o pueden armar otras escenas pero no conmigo porque yo no tengo fuerza para hacer eso mi rey así que estoy haciendo este vídeo y mediante todo lo que vaya viendo hoy que está mal lo voy a responder pero desde el principio alfa subiste el post a instagram y vi que lo borraste casi ahora mi mente mi rey no no mire pan de mí porque que yo pan de ti no miro pan de ti yo lo que te doy elogio y ahí también integra yo te elogio a ti pila pila y éramos al 100 para la gente nosotros somos enemigos y tú lo sabes que tú y yo no somos enemigos porque tú y yo hablamos pila por dm y por instagram y por whatsapp y por qué tú me seguiste porque tú y yo estamos hablando en bacanería que íbamos a un árbol y va a ser para íbamos a hacer par de vaina dura para el público entonces ahora yo no sé por qué te retrocediste o quién te manejó o quién te está asesorando para que tú digas cosas que a lo mejor tú sabes que no son mi rey no quiero que ustedes me sigan metiendo en eso atención santiago tú sabes que también estábamos a yo hablo contigo a cada rato y me asombro al ver esta publicación y de la manera que se está haciendo las publicaciones porque eso es lo que me hace daño a mí a mi nombre yo soy una empresa yo soy una marca y si ustedes me mencionan un caso tan delicado como eso que va a querer el público el público lo que va a creer coño pero el mayor es que está en palumería esto y le afecta a mi carrera de una manera u otra ustedes saben que le afecta entonces yo espero que así como ustedes subieron eso por también suban lo puedo diciendo que yo no tengo que ver con eso porque de ahí ustedes tienen que sacarme mi rey voy a pasar el día entero aclarando cosas como esta así que ten pendiente a mi interés ya no más digo eso